El gobierno está enviando un mensaje de advertencia a los propietarios de negocios que emplean a trabajadores indocumentados. Las multas para los infractores serán aumentadas por primera vez en ocho años. Algunos empresarios se están quejando bajo el argumento de que no disponen de los medios para investigar la legalidad de los documentos del aplicante, tal y como nos explica Lourdes del Río desde Miami. Será el primer aumento de este tipo desde 2008 y va dirigido contra toda empresa que contrata inmigrantes indocumentados. Simplemente por una cuestión de inflación, ha aumentado el costo de la vida, el equipamiento de justicia para poder llevar a cabo todas estas investigaciones ha decidido aumentar el costo de las multas. El departamento de justicia aumentará de 375 dólares a 539 la multa mínima por la contratación de trabajadores indocumentados, mientras que la multa máxima subirá de 3.200 a 4.313. Dimas Moreno es dueño del Rinconcito Latino, un pequeño restaurante en el corazón de Miami. La noticia del aumento le ha caído como un cubo de agua fría. Me parece muy injusto porque como compañía pequeña nosotros no tenemos los recursos para investigar bien si son los papeles legales o no son buenos, no tenemos los recursos para hacerlo. El cambio en los precios de las multas no será inmediato, la regla preliminar. Como se le conoce al proceso, será sometida a un periodo de comentarios públicos durante 60 días y entrará en vigor el próximo primero de agosto. A partir de que simplemente solamente va a ser efectivo por irregularidades que se cometan a partir de noviembre del año pasado, es decir, las personas que tuvieron algún tipo de situación como esta antes de noviembre del 2015 van a seguir pagando las mismas multas. Esta líder comunitaria considera que el aumento en las multas es otro ejemplo de cómo el gobierno se ha dedicado a criminalizar a los inmigrantes indocumentados en lugar de ayudarlos a legalizarse. La tristeza es que el gobierno se enfoque en pasar este tipo de anuncios cuando sabemos que hemos pasado unas semanas muy terribles después del fallo de la Corte Suprema, cuando no se nos otorgó DAPA ni una extensión de DACA. Así que es terrible que estemos pagando por un sistema de migración que no sirve. El sentimiento generalizado entre los indocumentados es de desilusión, no ven la luz al final del túnel. La aprobación de una reforma migratoria integral es prácticamente inexistente, pero ellos dicen seguirán esperando. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.